¡Sucundón! ¡Sucundón! ¡No me dejan ver! ¡Paparapapapapa! ¡Eres una ola! ¡Sucundón! ¡Sucundón! ¡Muy pronto a romper! ¡Ay! Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor ¡Desvanecer! Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las ondas y el viento ¡Sucundón! ¡Sucundón! Y el frío del mar El frío de tu alma ¡Sucundón! ¡Sucundón! Me hacen tiritar El viento y la arena ¡Sucundón! ¡Sucundón! No me dejan ver ¡Paparapapapapa! ¡Eres una ola! ¡Sucundón! 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 ¡Muy pronto a romper! ¡Ay! Tiritando, caminando por la playa ¡Veo la espuma! ¡Veo la espuma de tu amor ¡Desvanecer! ¡Desvanecer! Y es por eso que he jurado no amarte ¡Hasta tanto me devuelvas tu querer! Las ondas y el viento ¡Sucundón! 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 Y el frío del mar ¡Paparapapapapa! El frío de tu alma ¡Sucundón! ¡Sucundón! Me hacen tiritar La, 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 la... Sucundón, sucundón La, 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 la de… Lara, la,ermo El frío del mar La, 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 ira Sucundón, la, 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 la...